a uno por su motivo. ¿Cómo te llegan las historias? ¿Por qué las elegís? Por Instagram, meramente por Instagram. Digo, pero ¿por qué te llegan a vos, más allá del medio? Ah, ¿por qué me tocan? ¿Por qué decís, hago la que estoy haciendo ahora, la de Madeleine, hago la de los deportistas? Me ocupo solamente de que no tengan que ver mucho una con la siguiente, nada más. Que sean distintas. Sí, para que no se crea que realmente yo puedo solucionar todo un tema de raíz, cuando en realidad lo que yo más puedo hacer es como poner un tema en agenda y que lo debatamos, y eso es lo que a mí más me interesa, siempre, digamos, todo el debate que se genera alrededor de las colectas, como puede ser, ahora estoy contando para Madeleine, que necesita el medicamento más caro del mundo, pero yo lo hice con Emita, y hubo todo un debate alrededor de Emita. ¿Es arroba todos por Madeleine? ¿Cómo es? Sí, arroba todos por Madeleine se escribe. Y hubo todo un debate acerca del Ministerio de Salud y la aprobación de un medicamento, por qué no se aprueba, después si se puede aplicar. Ahí estamos viendo. Es para ella. Hermosa, obvio. ¿Qué necesita? Un medicamento que sale de 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? Sí, 2 millones 100 mil. Son como 205 millones de pesos. Y vas por 60 y pico, ¿no? 68. 68. Vamos. Porque lo que te quería decir es, yo paré por, no sé, también me podría haber hecho tendencia, y famoso por saber usar muy bien las bitcoins y usar mi poder de inversión en ayudar a otra gente. Pero lo que yo tengo que decir lo más groso es la cantidad de personas que se suman. Si lo ponemos en términos de tele, lo alto que es mi rating cuando me pongo a ayudar. Y cada vez que hago una colecta, la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés en la gente, no solamente en ayudar, sino en ser parte. Totalmente. De buscar algo colectivo, además de ayudar, ¿no? Eso es interesante. ¿Y a vos qué te mueve en lo personal? Y al principio es una cosa de entender muy clara la necesidad de la otra persona y saber que uno la puede solucionar muchas veces, si se esfuerza un poco. Después el desafío. Una vez que digo que sí, no sé, una persona que quiere 500 mil euros, digo, bueno, ¿cómo carajo consigo 500 mil euros? Porque aparte el viernes tengo un viaje con amigos a Mar del Plata y me gustaría conseguirlo antes de irnos a ese viaje. Porque en la mitad tenés la vida. Sí, porque no es que sos Jesús. No. Tenés una vida normal, como la de cualquiera. Como la de cualquiera. Lo sabe cualquiera que trabaja en redes también, que lleva mucho tiempo. Pero cuando una vez te arranco, que piensas... O sea, tenés una estructura, digo, sos una ONG. O sea, apunto a eso, apunto a poder generar cada vez más una estructura que me ayude a no perder la cabeza yo, porque si no, no tiene sentido. Pero no sos Margarita Barrientos, eso quiero decir. No, no, no. Sos un pibe normal que tiene una vida normal, que no lo haces por altruismo nada más. Para mí, yo ya descubrí que ayudar, uno puede usar la empatía como motor de productividad. O sea, a mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas y así lo blanqueo, digamos. Gracias.